La venta de Memorial Day de Chulavista Kia ya comenzó. Aproveche nuestro inventario con precios bajos. El problema de escasez de microchips sigue afectando la disponibilidad de autos en todo el sur de California. Pero aquí tenemos inventario. Por eso, ahora es el momento de comprar. Esta escasez significa que su auto en intercambio vale más que nunca. Y en algunos casos, más de lo que pagó. No pierda la oportunidad de comprarse un Kia nuevo durante la venta de Memorial Day de Chulavista Kia. ChulavistaKia.com